Él tiene esa buena intención y va a ser buenito. Nosotros sabemos eso. ¿Con quién va a ser bueno? Él dice que no, te perdiste por hacerle caso a su hermano. No, no te perdiste nada. Es el contrario. ¡Gané salud! ¡Salud! ¡Qué placer! ¡Que bien es por un tesentivo! ¡Vos tenés que ponerte de mi lado! ¡Vengo mejor a casa! ¡Y claro! ¿Sabés cómo viene? ¡Claro! ¡En serio! ¡Energía pura! ¡Pura, pura, pura!